El día de hoy nos está acompañando Hoy en especial para Nortillos Perea Hoy es aniversario Vamos a ponerle ritmo La bata sin hombre Vamos a bailar Vamos a bailar 500 áfiles en el famoso Diablo Ya se siente mal Venga para el Calle Juan del Diablo Práximo 6, Eftú, Efania 97 Sonido al poblano Todo confirmado Dale Sabón Échale el sabor Mi compadre Nando Traviesos Discontla Baby Martes Ceci Granlas Y el baño se vio perro Así en el corazón Échale el sabor Echale el sabor Vamos 80 Para casi 20 Toda la banda de San José Presente Hay más fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que puede Echale el sabor Dice Ya se apagó De la calle Dice No estamos muertos Andamos de parranda Choco Escandalosos Pero no cholo Contra escala El caballo Monty y Lález Callado Freddy Renegado Cierre 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 Puro de maya Puro de maya Puro de maya No hay coronavirus Un día Puro de maya De qué De la calle De la calle De la calle Ya llegó Lostito Chol serve La metomanía De Lascada Contigo Armando Of muchas gracias ¡Adiós! ¡Lleva ya! ¡Ahora! 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 ¡Ahora sí que suene! ¡Ahora con el sonido! ¡Ripo! ¡Lleva ya! ¡Ripo! ¡Lleva ya! ... se den cuenta con mi 1990 ¡Ahora sí que suene! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! Hay! Y para siempre, a los puros de mañana Sabor, dale La niña sin amor, Rosy Richard Toda la banda de Altayo Y tres minutos por él Con los hijos de Carlos Quintero La banda de Altayo Siempre, para siempre Mi carnal es Chile Todos vatos, Winner, Lady, Bluma, Cruz Guarapique Y separantes por M Con la banda de Zacateco, sí señor ¿Cómo se llama? Noticias en la calle Póngale arriba esa noche Pensaron que no vamos a venir Pues ya somos aquí Vatos, locos, chacas, gato, parca Cholo extremo Meto la banda de Zampite Oye y siempre Yema ya Venga los sabores para El famoso octavo CPL Y ahora, siempre y para siempre Joquien Joquien De mañana Vamos a bailarlo Con el sabor de siempre De Los Ángeles, California Los piños en la calle Y el dinero Imparable China Venga Imparable Sabroso, sabroso Imparable Para Maldita 2016 Para el Ray Tazo Sotuca Contor Alex y César Irving, el famoso abuelo Se abre mano, se abre con su sello Vio Perrón Así de corazón Los billos en la calle Échale sabor Dale El cielo cayó en trueno Y se nacieron los sacatentos Llegaron los malditos revoltosos Parasique Oso Junior El famoso Oso y el Pocoyo Vipini Es el vituoso allá Mi chico Oyeco Colombia El PR Siempre y para siempre Armando Los billos en trueno De la calle De la calle De la calle Juanacus Yo me muero de piel De frío también No le entiendo compañero No le entiendo Apúntelo compañero Solo para la Perromanía Allá de Brooklyn, New City Los Ángeles, California El maya Checo Isma José Raúl Huicho y el famoso Max Siempre y para siempre Oyeco, Oyeco Los niños en la calle Esa noche para el fin de Santa Rosa Hoy ha presente Ándale Cotillos en la calle Dame un sabor Dame un sabor Sonido Miser Coco Víctor Cuantio Sonido Calibrumba Pensación a Tarjena En Ancigo Tlaxcala Juraquito en sección Y el mañazo bien perro Y se arruinó Y esto se va Y se arruinó Cayó en el sopeta Niño leyenda Se le respeta El chico malo Ese borrego el bus Toca, bolsita, cuti Loco, borrego, amado La hermosa luz La famosa luz Siempre y para siempre Puro de maña Puro de maña Arroyo de maña Págalo sabor Vamos para David Y la Yeltsi Lima La cumbia de Ya no estás aquí Ya que es cierto Lo buscamos El Simba Para ir complaciendo Por supuesto A la gente que nos está Acompañando De verdad que nos da bastante gusto De estar presente hoy Con todos ustedes Y la y Y la y Y Y Y